Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurrarán media voz y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol nosotros somos el milagro del amor que hace vivir intensamente entre los dos el manantial de la ilusión del que sea solamente tú y yo nosotros somos el milagro del amor que hace vivir intensamente entre los dos el manantial de la ilusión del que sea solamente tú y yo por eso hoy mi mundo es amanecer de un nuevo sol nosotros somos el milagro del amor que hace vivir intensamente entre los dos el manantial de la ilusión del que sea solamente tú y yo amanecer de un nuevo sol que hace vivir intensamente entre los dos y yo 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 ¡Gracias! 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 Nosotros somos el milagro del amor que hace vivir intensamente entre los dos el manantial de la ilusión del que sea solamente tu y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!